Voy a poner el faldecido en algún lado Si, porque te van a poner... Ah, que venga a la entonza Que venga a la entonza 87 No, 86 7 creo Dina la década de los 80 listo Si, a mediados A mediados Si, a mediados En la década de los 80 Acá me traje para el móvil Hola chicos, los felicito por su... ¿Qué tal la experiencia del chat? Espectacular, acá estamos muchísima gente conectada Y bueno, intercambiando ideas y todos esos saludos Así que, muy contentos a todos los que se conecten En nombre de todos los Caligari, Marcos, muchísimas gracias Mucha gente de México, ¿no? ¿Cuántos hay? 87 10.000 conectados De los 10.000 ¿Cuántos son mexicanos acá debe ser? 8.000 2.000 Y 2.000 detrás de la silla ¿Alguien quiere saber dónde consigue la remera que tiene puesta? ¿Estás con el Facebook? No problem Pásale Jajaja 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 Le avisamos a toda la gente que... Que se van a conectando a día a día Punto com punto ar Claro Y ahí está en el Facebook, ya vas posteando tus fotos, las fotos del chat El instante En fin, en medio de lo que... En medio de lo que... Es colombiano cuando hay un microhido, ahí le decíamos No, 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 no No, 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 no Ayaja